Música Si soy bueno o mal, nací vivo, borracho, así como vivo me siento feliz. Si soy bueno o mal, nací vivo, borracho, así como vivo me siento feliz. Música Con mis amores y me doy gusto, te quiero amar, yo siempre me lo soy. Y si me critican el pan y la envidia, pues cuánto quisiera vivir como yo. Y cuando critican el pan y la envidia, pues cuánto quisiera vivir como yo. Música 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 Continuando en la torre de mis ángeles. ¡Cállate bien, cumbia! ¡Cállate bien, cumbia! ¡Cállate bien! ¡Atapa! ¡No hayạcadisha ya! ¡Vamos a ganarme! ende言 ee! ¡Eas sonido de torre de mis ángeles! Continuando en el ritmo de mis ángeles. ¡KSUSPITO!!! Evangelios y characters... ... elloadsele de from of 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 ... A la canción, a la canción 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 A la canción A la canción, a la canción A la canción, a la canción 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 A la canción